Buenas tardes, estamos para hacer una peregrinación para la fiesta de San Pedro. Lástima, con esta pandemia no podemos hacer más grandes, pero de esto le dedicamos a Julio Gamalda. Fernandito y Ariel, ellos son los padrinos, los mató a Mercedes. Central, Central de Goya Corrientes, Festival del Chamamé, un año más para estar todos juntos. Nuestros hermanos soñadores venimos a cantar con ustedes y les decimos, ¡buena noche! ¡Pablito, Fernando y Ariel! ¡Una vez más!